Hola, hoy les voy a hablar del betacaroteno. El betacaroteno es un pigmento que nos provee el 50% de la vitamina A. Lo podemos encontrar en frutas, verduras y granos. Y nos ayuda a reducir el asma producida por el ejercicio. Nos ayuda con algunas enfermedades del corazón. A prevenir ciertos cánceres. Nos ayuda en el tratamiento del SIDA. También nos ayuda con las mujeres que están desnutridas. A disminuir la probabilidad de muerte y ceguera nocturna cuando están embarazadas. Nos ayuda a disminuir el riesgo de camaduras solares. Y bueno, son algunas de sus propiedades. Si tienen alguna duda con ellas me pueden decir. Aquí está mi WhatsApp. Si tú eres fuera de la República Mexicana y quieres preguntarme algo también. Puedes anotar mi número. Antes de mi número anotas esto para que puedas mandarme en WhatsApp. Espero que les guste mi video. Si les gusta denle un like. Y gracias.